Bueno, cuando usted abre su refrigerador o nevera, realmente sabe lo que tiene y qué tan saludable es para usted. Bueno, hoy Manuel Villacorta nos muestra qué deberíamos tener y tirar para fomentar buenos hábitos y comer también saludablemente. Muy buenos días, ¿qué tal? Ahora estamos aquí en mi casa otra vez y a ver qué hay en mi refrigerador y qué uno debe tener en su refrigerador. Pues siempre, siempre tengo fruta ya cortada y lista para agarrar. Tenemos papaya, fresas y pichu berry que están muy ricas en antioxidantes. Tenemos huevos, claras de huevo, yogur griego por proteína, salsas ya preparadas. Cada vez uno viene del trabajo muy ocupado. Tengo comida ya también hecha como pollo y tengo camote aquí ya preparado, muy fácil para armar las comidas durante la semana. Puré de manzana, aguas con gas aquí con sabor de naranja todo natural, jugo de naranja, leche, por supuesto muchas verduras, brócoli como diario y también tenemos carnes que están listas para cocinar. Entonces estos son tus elementos básicos, alimentos para su cocina y refrigerador. Gracias.